Vamos a revisar ahora qué es lo que está ocurriendo con los damnificados por el mega incendio en Viña del Mar y Quilpue. El presidente Gabriel Boric junto a varios de sus ministros llegaron hoy a la zona afectada por este mega incendio que los ha dejado prácticamente sin nada. El mandatario realizó nuevos anuncios para ir en su ayuda. De esto nos va a contar Roberto Carrasco. Roberto, ¿cómo estás? Buenas tardes. Un gusto saludarlos muchachos. Muy buenas tardes. Hemos estado desplegados desde muy temprano con las actividades que ha tenido el gobierno y las diversas autoridades acá en la región de Valparaíso, en las zonas afectadas por los incendios. Actualmente estamos en el Olivar, uno de los cerros más afectados y con más damnificados que ha sufrido debido al fuego que ocurrió principalmente durante los días viernes y sábado. Hoy vamos a conversar en primera instancia con el gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, para que nos cuente algunos detalles, algunos avances también en investigaciones que se están realizando actualmente en la zona y posteriormente también vamos a estar obviamente comentando lo que ha ocurrido con respecto a la visita del gobierno acá a la zona. Gobernador, muy buenas tardes. Gracias por recibirnos. Bueno, primero que todo consultarle con respecto a la seguridad. Sabemos que han habido algunos problemas. Los propios vecinos acá del sector le solicitaron al presidente de la República hace unos minutos atrás que hubiese más seguridad porque están teniendo problemas. ¿Cómo se ha estado desarrollando eso? Nos comentaba también usted de que quemaron incendiarios, una maquinaria. Si nos pudiese comentar con respecto a eso. Buenas tardes. Bueno, primero que nada, muy buenas tardes. Muchas gracias a Chilevisión por estar aquí desde el primer minuto reporteando en terreno. Nos vemos en la mañana, en la tarde, en la noche, hasta alta hora. Así que muchísimas gracias también. La verdad que el tema de la seguridad probablemente es uno de los temas más importantes que hoy día estamos enfrentando puesto que es una demanda de todas las comunidades, de todos los territorios. A mí me ha tocado estar junto al presidente en Pompeya, en Quilpue, me tocó estar con él en Villa Alemana, en distintos lugares, en el Patagual, una zona rural de Villa Alemana. El día de ayer estuve en Manuel Busto, en la parte alta de Manuel Busto y hoy día estamos acá en el Olivar y la verdad que el nivel de, la magnitud del destrozo que provocaron estos incendios provocados es brutal hoy día. La región de Valparaíso, particularmente Viña del Mar, es un territorio súper accidentado, donde hay mucha población que vive en cerros, en laderas de cerros, en quebradas, hay asentamientos irregulares. Y la verdad que ha sido muy difícil el poder llegar con seguridad plena a todos los rincones. Esto es algo que conversamos en todos los comités de gestión de riesgos de desastre, en todos los COGRI, con el GEDENA, el jefe de la Defensa Nacional, el contraalmirante Daniel Muñoz. Y efectivamente, ahora, aquí en el Olivar, hablando con el presidente, el presidente tiene mucha claridad de que hoy día hay que reforzar las dotaciones policiales, hay que reforzar la dotación de la fuerza, hay que incrementar los patrullajes, hay que incrementar probablemente los medios aéreos que hoy día sobrevuelan estas ciudades, la ciudad de Viña del Mar, la ciudad de Quillot, la ciudad de Quilpue y la ciudad de Villa Alemana. Básicamente, para dar esa sensación de seguridad que requiere la población, de hecho, se acaba de anunciar ahora que los territorios que hoy día están liberados, pos pase de la brigada de homicidios de la PDI y del Servicio Médico Legal, hoy día prácticamente todos los territorios están liberados. El presidente acaba de anunciar que también va a haber remoción de escombros en la noche, precisamente para que se sienta la presencia del Estado y para que se sienta también la presencia de la fuerza, porque lo que no puede ocurrir o lo que no puede seguir ocurriendo es lo que nos relataron los vecinos ayer en Manuel Busto, de que hoy día duermen con muchísima incertidumbre, de que hay un granado de fascinerosos que están llegando a nuestra región a apropiarse de los terrenos de esos vecinos y hay individuos que intentan seguir quemando. O sea, hoy día eso es de una actitud inaceptable y, por tanto, hoy día el mantener el toque de izquierda, el mantener el toque de izquierda como una medida de seguridad, como una medida de prevención, como una medida que nos permita concentrar fuerza y medio, me parece que es fundamental y se va a mantener. Y, por cierto, reforzar la fuerza pública, reforzar las dotaciones de policía, reforzar las dotaciones del Ejército de la Marina, me parece que es esencial y en eso todo el mundo tiene pleno convencimiento. Bueno, ahora respecto también a la situación de las investigaciones que se están llevando a cabo por parte de la PDI principalmente y diversas organizaciones del Estado, respecto al inicio del fuego, entiendo que encontraron acelerante en Peñuelas, en las tablas, donde se inicia este foco y también en Plasilla, ¿no? Yo voy a ser súper preciso. Yo creo que sería bastante ingenuo pensar de que cuando parte el incendio en la Reserva del Lago Peñuela, atitulada y acuñada como el incendio de las tablas, sería bastante ingenuo pensar que cuatro focos, separados a pocos metros de distancia uno de otro, surgen de manera espontánea. Sería muy ingenuo pensar aquello. Sería muy ingenuo pensar que el incendio en el Tranque de la Luz, en la zona de Plasilla, Curauma, donde hay más de 40.000 viviendas, también haya sido un incendio de carácter espontáneo cuando existen antecedentes de haber encontrado en ese sitio en particular acelerante. Por tanto, por eso creo yo desde el primer minuto hemos sido muy tajantes. Los vamos a perseguir. Los vamos a buscar. Y los vamos a encontrar. Y los vamos a encarcelar. Porque el daño que le han provocado a nuestra región, el daño que le han provocado a la ciudad de Viña del Mar, a la ciudad de Quilpue, a la ciudad de Viña Lemara, es irreparable. El daño que nos provocaron en el Jardín Botánico, donde un trabajador del Jardín Botánico y familiares de este trabajador murieron, perdieron la vida, es un daño irreparable. Que nadie piense de que esto va a quedar en la impunidad. De que nadie piense de que esto es borrón y cuenta nueva y nos vamos a distraer de nuestras funciones. Nosotros, como gobierno regional de Valparaíso, tempranamente, a los pocos días, en 48 horas, presentamos una querella judicial en contra de quienes resulten responsables y vamos a ser implacables en la búsqueda de estos miserables que nos han quemado en nuestras ciudades. ¿Se ha encontrado benzina, algo así, a lo que se refiere el acelerante que han visto personales de la PDI? Distintos productos pueden ser acelerantes, parafina puede ser acelerante, petróleo puede ser acelerante, benzina puede ser acelerante. Hay descubrimientos, se ha descubierto acelerante en algunos puntos donde se han iniciado fuegos en nuestra región. Gobernador, respecto también a la alarma, hemos conversado con diversos vecinos de independencia, acá mismo en el Olivares, ellos nos comentaban que no les sonó, no tuvieron la alarma respectiva. Entiendo también que hay una investigación por parte de la Unión Europea que determinó el presidente de la República, Gabriel Boric, hizo el llamado para que vengan hasta acá, ¿han tenido alguna situación con respecto a eso? El presidente tomó la determinación inmediata de evaluar y analizar cómo se comportó la alarma SAE. Hay que pensar también de que la alarma SAE, aquí mismo nos decían los vecinos, la intensidad y la velocidad con la cual se desplazó el fuego fue tremenda. Estamos hablando del 30-30-30, ¿no? Aquí el fuego se desplazó a una velocidad de prácticamente 30 kilómetros por hora, lo cual significó el consumo de muchos kilómetros en una hora. Y por tanto, evidentemente, este es un fuego que se despliega, las pavesas se despliegan con una velocidad inusitada, producto de las condiciones atmosféricas favorables. Ahora, evidentemente, la alarma SAE se está evaluando y esperamos también de que esa evaluación nos entregue precisamente medidas, si hay que mejorarlas, si hay que perfeccionarlas, porque me parece que es tremendamente importante. Quiero ahora desde el Olivar también valorar el hecho de que estamos trabajando todos, aquí estamos todos desplegados. Quiero valorar al gobierno, al presidente que ha estado... Bueno, hemos estado muchas veces con él, estamos con él desde las primeras horas en Pompeya, estuvimos en Quilpue, hemos estado en Villa Alemana juntos, hoy día estamos en el Olivar, en el Olivar, porque lo que no puede pasar es que el Estado abandona a sus ciudadanos y ciudadanas. Lo que no puede pasar hoy día es que sea después la de memoria la que nos caracterice, muy por el contrario, quiero decirle a todas y todos que han sido afectados, que no los vamos a abandonar, que vamos a seguir trabajando intensamente. Probablemente cuando la presión mediática pase, probablemente nos vamos a quedar, nosotros, las autoridades regionales, nos vamos a quedar aquí en nuestro territorio y vamos a tener que darle cuenta a nuestra población de lo que estamos haciendo. No los vamos a dejar abandonados. Hoy día en el Olivar estuvo el presidente, estaba la ministra Javiera Toro, estaba la ministra Maya Fernández, estaban los parlamentarios, estaba Francisco Chaguán, estaba la senadora Isabel Allende. Creo que es importante esa señal hoy día. Estaba en la mañana el diputado Lago Marcino también, estaba el diputado Luis Cuello. Creo que es importante hoy día que todos y todas trabajemos juntos. Esta situación no sobrepasa, no sobrepasa, y todo el mundo tiene que comprender, todo el mundo tiene que comprender hoy día que de esto vamos a salir todos y todas juntos. Muchas gracias, gobernador. Muchas gracias. Y tenemos entonces la palabra del gobernador de la región de Valparaíso, Rodrigo Mundaca. Nos despedimos, sabemos también que se tiene que mover a otros lugares también respecto a lo que está ocurriendo y el despliegue que ha habido por parte de las autoridades y también de las personas. Antes de ir con lo de Gabriel Boric, solamente hacer un llamado que también lo han reiterado las autoridades y lo estamos viendo en estos momentos acá en el Olivar. La idea es que no suban en vehículos. ¿Por qué? Porque claro, sabemos que quieren hacer llegar la ayuda, pero eso, y ha hecho un llamado también la alcaldesa Macarena Ripamonti, hace que los camiones no puedan subir, no puedan acceder a los cerros y en ese sentido también se complica bastante lo que respecta al movimiento vehicular y nos dicen también que se han generado también algunos problemas con respecto a ello. Vamos a escuchar también declaraciones del presidente de la República, Gabriel Boric, principalmente respecto a un anuncio que ha hecho en relación a un apoyo y que va a generar también un alivio tributario para las donaciones que hagan las diversas empresas. Se va a activar en el Fondo Nacional de Reconstrucción, esto fue creado en el 2010 para el terremoto y en definitiva también eso va a ser importante para las ayudas. Escuchemos en continuación al presidente de la República. Quiero anunciar en este momento la activación del Fondo Nacional de Reconstrucción. Esta es una herramienta específica que fue creada tras el terremoto del 2010 en el primer mandato del expresidente Piñera y ha sido un mecanismo importante para poder canalizar e incentivar ayudas y apoyos del mundo privado cada vez que emergencias de estas características sacuden a nuestra patria. Además, otorga beneficios tributarios para donaciones de empresas y personas naturales en contexto de catástrofe. Este fondo se encuentra activo a partir de hoy y desde ya se pueden realizar aportes en dinero o especias a través del sitio web donaciones.hacienda.gov.cl No existe un mínimo de donación y se puede realizar desde Chile o desde el extranjero para financiar obras específicas o para el fondo general. Todas esas donaciones generan un beneficio tributario. Ese beneficio tributario consiste en un crédito tributario por el 50% de la donación, o sea, una rebaja directa del impuesto que le toca pagar al donante y el resto, cuando son donaciones de empresas, se considera gasto para producir renta, por lo tanto reduce la base del impuesto de primera categoría, lo cual significa que reduce en un 27% el pago, ese componente de la donación, ese 50% de la donación. Por lo tanto, esto significa que en la práctica, por las donaciones que hacen los privados, el 65% de esa donación la aporta el Estado a través de los beneficios tributarios que conlleva.